Y hoy vamos a hablar de emociones, cómo realmente las personas, en lugar de comunicar de producto, deben comunicar esas experiencias, si quieren hablar de buenos márgenes, de rentabilidad y sobre todo de relaciones duraderas. Por eso estamos aquí con David Juárez, él viene de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Cuéntanos inicialmente por qué en definitiva debemos transmitir experiencias, más emociones que el mismo producto. Perfectamente, vamos a ver, el marketing puede ayudar al área comercial a vender más y con mayores márgenes. ¿Por qué? Porque hoy en día el consumidor, en el siglo XXI, es un consumidor que ya es experimentado. Es decir, no es la primera vez que le vendemos un producto ni se lo comunicamos. ¿Cuál es el resultado? Pues que ese consumidor realmente, para aquellos productos poco diferenciados, se va a basar sus compras en precio, mientras que lo que realmente quiere vivir son experiencias. Un ejemplo, ¿por qué un consumidor no compra el disco de su cantante favorito por 20 dólares y está dispuesto a pagar 100 dólares por asistir a su concierto? El primero sería para toda la vida, el disco, y el concierto duraría una hora y media. Sin embargo, hay que reflexionar, ¿realmente el disco es para toda la vida o es el concierto y la experiencia vivida para toda la vida? A partir de ahí tenemos que analizar el por qué hay que transmitir experiencias vividas y por qué debemos de focalizar hacia las emociones cuando desarrollamos modelos de negocio. David, y si explicamos esto desde el punto de vista del cerebro, ¿cómo realmente funciona y desde ahí cómo se teje esa relación, no a productos sino a emociones? Desde la perspectiva del neuromarketing, como ciencia, existe lo que se denomina un modelo triuno, denominado así por Paul McLean, donde se habla del cerebro basado en tres grandes partes. La primera de ellas es el cerebro reptiliano, el más antiguo. Es el que toma prácticamente todas las decisiones del día a día. Es el que decide si vamos a salir a la calle o si vamos a comprar algo. Después está el límbico, el que vive las emociones. Es el que realmente desarrollamos desde que somos mamíferos, por ese contacto con las crías. Y el tercer cerebro sería el racional, que no es el que toma decisiones de compra, sino que es el que lleva a cabo razonamientos, pero es el menos utilizado durante el día a día en el consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones las toma nuestro reptiliano, pero que las emociones le ayudan a tomar esas decisiones. La unión entre nuestro cerebro reptiliano, el que toma decisiones, y el límbico, el que vive nuestras emociones, es el que va a crear una explosión a nivel consumidor. Esto que quiere decir que no nos va a importar tanto el producto como tal o el precio como tal, sino que nos vamos a centrar en las experiencias vividas. Desde esta perspectiva lo que tenemos que centrar es el diseño y la configuración de nuestros modelos de negocio y producto desde las experiencias y comunicar exactamente igual. Si hablamos de producto, nos compararán con producto, nos compararán con características de la competencia. ¿Cuál podríamos decir que es el riesgo cuando hablamos de producto y no de experiencias? Analizado desde la perspectiva del consumidor y desde la comunicación, si hablamos de producto, el consumidor automáticamente va a analizar prestaciones del producto y las va a comparar con las prestaciones de nuestra competencia. Al final, el valor percibido estará basado en el precio. Es decir, una decisión de compra basada en el precio porque queremos ahorrar. Sin embargo, si nuestra comunicación está focalizada a experiencias y lo que vamos a vivir y a sentir con ese producto o con ese servicio, el consumidor se trasladará de manera visual al uso del mismo y ya no será tan importante lo que es el precio. Luego, productos diseñados desde las emociones y comunicación hacia la experiencia que va a vivir el consumidor con ese producto o servicio hará que tomen decisiones basadas más en las emociones que en el precio. Con lo cual, nuestro valor añadido, nuestro valor percibido y nuestro margen comercial se puede incrementar. Y si hablamos un poco de lo que representaría ese producto para la persona, lo que le haría sentir, un ejemplo podría ser el de los bolígrafos que usted me contaba hace un momento. ¿Por qué el ser humano toma esas decisiones? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer esto? Hablando de un producto industrial como podría ser la fabricación de bolígrafos, cuando estamos pensando en un bolígrafo, a nivel de fabricante, lo que queremos es que salga lo más barato posible, unos 10 céntimos de dólar, para venderlo a 12. Ya tenemos nuestro margen comercial. Desde el punto de vista del consumidor, al final es un bolígrafo. Con que pinte es suficiente. Es decir, bolígrafo, prestaciones. Pero desde la perspectiva del consumidor, si en lugar de intentar hacer bolígrafos a 10 céntimos para venderlos a 12, pensase en hacer un bolígrafo de 10 dólares, ponerle una marca Mont Blanc y tratar de venderlo a 250 dólares, cambiamos de consumidor y hacemos desaparecer a todos los competidores. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente pasamos al mercado de los regalos. Y nuestro competidor es Apple, con el iPad Mini. Porque yo a final de año a mis mejores clientes les voy a regalar o un Mont Blanc o un iPad Mini. Y ahí es cuando podríamos decir, David, que cambiamos de categoría. No nos pueden comparar con el mismo producto. Exactamente. De repente pasamos al mercado de los regalos. Cuando yo voy a regalarle a un amigo algo, tengo mis 30 dólares de presupuesto. Voy a buscar productos que se asemejen a esos 30 dólares. Como empresa, a mis mejores clientes les voy a regalar, si el año pasado fue un iPad Mini, este año un Mont Blanc. Al final, tengo presupuestado lo que voy a gastarme. Vivo la experiencia, tanto yo como la que va a sentir, las emociones que va a sentir mi cliente. Y de esa manera no tengo ningún problema en gastarme los 250 dólares pensando que es algo emocional y que no está destinado exclusivamente a escribir. Pues David, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios y sobre todo por hacer esta reflexión de cómo migrar, si queremos realmente mejores márgenes, más rentabilidad, pero sobre todo clientes para toda la vida, de un producto a una experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este es Negocios. Negocios.